Mi nombre es José Torres, hablo desde Madrid y lanzo este mensaje en esta jornada mundial en favor de la paz en Nicaragua. Abogamos por el diálogo en Nicaragua y pedimos a todos nuestros compañeros y amigos que apoyen y se movilicen por la paz en Nicaragua. Hola, mi nombre es Jessica de Colombia y juntos queremos la paz para Nicaragua. En Mar del Plata, Argentina y para todos nuestros hermanos latinoamericanos decimos Nicaragua quiere paz. Soy María Espinosa, diputada de Podemos en Madrid, España. Me hago este vídeo por la paz en Nicaragua, porque Nicaragua quiere paz. Estamos en Lund, Suecia y deseamos paz para Nicaragua. Soy Josep Puch de Angolas, Iniciativa para Cataluña Verde, aquí en Cataluña y de Intratal de la Ciudad de San Puey, en Barcelona y también nicaragüense. Y hago este vídeo para tener un llamado a la paz y a trabajar por ese consenso y ese diálogo que tiene que permitir avanzar en la construcción de una Nicaragua en paz, estable y prosperidad. Adriana Fernández, titiritera y trabajadora social argentina. Javier Velardo, músico de los celdacísimos. ¡Defensemos la revolución sandinista! ¡Queremos la paz! ¡Viva Nicaragua libre! Hola, somos Gregor de Francia y queremos la paz por Nicaragua. Agua quiere paz. De Miami, Nicaragua quiere paz. Hola, soy Ramón Espinar, portavoz de Podemos en el Senado. Quiero mandar un abrazo muy grande a Nicaragua y pedir paz para Nicaragua. ¡Queremos paz por el pueblo de Nicaragua ahora! ¡Viva Nicaragua!